El Tribunal Constitucional se reúne esta tarde para decidir la posible votación y fundamentación de la sentencia sobre el recurso que el PP interpuso en 2005 contra la Ley del Matrimonio Homosexual, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Serán 11 los magistrados que sometan el recurso a votación debido a la abstención de uno de los miembros del Tribunal, Francisco José Hernando, que hizo esta petición por haber intervenido en la elaboración de un informe contrario a esta norma cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Constitucional estudia desde julio pasado el recurso contra una ley que ha permitido desde 2005 más de 30.000 bodas entre personas del mismo sexo. Para el PP esta norma desnaturaliza la institución básica del matrimonio tal y como ha sido entendida hasta ahora. Sin embargo, aunque la recurrió, entre sus filas surgieron voces críticas que la apoyaron e incluso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, celebró bodas entre homosexuales cuando era alcalde de Madrid.